¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un vídeo nuevo al canal, otro unboxing review. Bueno, sería más review, pero también nos va a aplicar como un unboxing porque, pues bueno, tengo el juego completo sin nada. Así que, pues bueno, si ustedes llegan a comprar este juego y tienen dudas si el juego viene completo o no, pues puedes ver este vídeo y espero te ayude. Entonces, pues bien, hace algunos días compré lo que viene siendo un lote de Resident Evil de Play 1 y Play 2. Y pues me llegó y les prometí que les haría una review unboxing de cada título para que, pues bueno, lo conozcan mejor y, pues a lo mejor y se animen a comprarlos porque la verdad están muy chidos. Y hasta cierto punto creo que están mejores que los que llegaron aquí a América. Entonces, pues bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el Resident Evil Outbreak, el File 1. Que, pues bueno, ya saben que el juego tiene conexión o tenía conexión en línea que en Japón sí destacó mucho. Obviamente, al ser un país de primer mundo, el internet ya abundaba por aquellos años. Y, pues bueno, tiene una portada diferente. Así es como se ve de lado. Y en la parte trasera, pues tenemos esta portada. Ok, entonces, al abrirlo podemos ver que el disco es así. Ahí quedó. Y el manual, el manual sí está mucho más grueso que el de aquí, que el de América. Vamos a verlo lentamente. Les voy a dejar ahí que lo vean. Para que, pues, también ustedes lo vayan viendo. Entonces, ahí está. Supongo que nos explican cosillas ahí de cómo interactuar con los personajes, el menú, los botones, controles, para qué sirve cada cosa. Recordemos que en algunos manuales viene lo que son los... También algo... Antes acostumbran a poner, pues, libros de arte. Entonces, pues bueno, ahí está. Resident Evil Outbreak es un juego que aquí en México no pasa de los 150 pesos, 200, el 1. Y normalmente la gente vende siempre el del pack, el de los 3, donde viene el Code Verónica, el 4 y, pues, el Outbreak. Ok, de hecho, apenas me di cuenta que, pues, obviamente me falta el Resident Evil Dead I Am. Lo voy a comprar porque es un juego que, pues, a mí en lo personal me gustó. Que la verdad está bueno. Pues no es canon, tampoco se destaca encima de los demás juegos. Pero, pues, ahí vale y lo pido un día de estos. Ahí quedó, amigos, así se ve. Les digo, está mal... De hecho, el Outbreak de aquí, creo, si no mal recuerdo, no tiene color su manual. Pero este está colorido. Y, pues, bueno, aquí llegamos a la parte final. Y, pues, bueno, ahí quedó. Entonces vamos a sacar ahora el Outbreak, el 2. Vamos a sacarlo, que creo que es este. Sí, es este. Sí, porque hacerle videos individuales a los Outbreak como que no queda, ¿verdad? Se ve que esos juegos casi no los jugaban porque están muy, muy lisos las portadas. Aquí podemos ver que es más de lo mismo. Y nos damos cuenta que no es un juego de pack, ¿ok? Porque aquí tiene el código de barras. Y este se siente más pesado. Aquí, pues, el disco es casi similar. Y aquí ya nos están promocionando lo que viene siendo Resident Evil Apocalypse. De... Próximo por Mila Jovovich. Esta película, creo que es la única buena. A mí me encanta. Y tenemos aquí el Resident Evil Stories, que es un juego donde... Que es para teléfonos. Si no mal recuerdo, yo me acuerdo muy bien de este juego que es para teléfonos. Para teléfonos japoneses. Pero después llego aquí a América en formato Java. Entonces, bueno, yo lo llegué a jugar en los Sony Ericsson. Que llegué a tener en ese momento. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí quedó. Huelen... Huelen como que a perfume y a humedad los... Los... Manuales. La verdad, está muy fuerte el... El olor de papel húmedo. Y a la vez como de... De colonia de... No sé si de oficina. De verdad, ahorita que destapé este juego. Se ve que estos juegos, como nadie los quiere los Outbreak, llevaban en el almacén mucho tiempo. Pero sí huelen mucho a humedad. O sea, no se sienten humedios, pero... Huelen demasiado. Paso una hoja y huelen demasiado a humedad. Ahí está. Pero bueno. Ahí el manual es más de lo mismo del anterior que les acabo de mostrar. Entonces no hay mucho que destacar, amigos. Pues bien, amigos. Eso sería el review y unboxing del Resident Evil Outbreak. File 1 y File 2. Que, pues la verdad, están chidos. Me gusta más el contenido de este. El 2 nunca lo he jugado. Ese sí. Nunca en mi vida lo he jugado. El 1 sí lo he llegado. Sí lo he intentado jugar. Nunca lo he acabado. Porque se me dificulta la inteligencia artificial de los personajes. O sea, es muy incómodo. A lo mejor en ese momento era muy fácil de jugarlo. Por el tema del online. Pero, pues, quién sabe. Nunca llegó... En ese momento, cuando se estrenaron los Resident Evil Outbreak aquí en México. Pues todavía existía el internet de teléfono. Entonces, pues, imagínense. Entonces, pues, bueno. Si le olviden, les gustó. Dejen su like. Suscríbanse. Y ahora sí, yo los veo. Hasta la próxima.